Yo creo que, no es que creo, afirmar que provoca un colapso mayor en la justicia, donde tenemos en conflicto la patronal, que sería el Superior Tribunal de Justicia y el Estado Provincial, por un lado, los empleados judiciales, por el otro lado, pero el perjudicado, este es un dato que nosotros tenemos que tener. Cuando hay un conflicto entre la patronal y el empleado, generalmente el empleado hace un paro y de alguna manera perjudica a la patronal. Bueno, acá se perjudica un extraño, o dos extraños. Como primera medida, la sociedad se ve enormemente perjudicada, provoca colapsos y enormes atrasos. El justiciable, ya que le está llegando normal y habitualmente tarde la justicia, con estos paros, doble venta. Y el segundo perjudicado, que también en definitiva es un tercero, es el colega, el abogado. El abogado, mire, yo le digo, la colega, la abogada, que hay muchísimas. Usted ve que están embarazadas, trabajan hasta el último día, y después a veces la ven con los bebitos, a la semana ya la ven otra vez trabajando. No tienen tantos días. Tienen que trabajar porque tienen que, hablando vulgar, tienen que parar la olla. Todos tenemos que trabajar. Entonces, este es un conflicto que lamentablemente perjudica al tercero, digamos. Es decir, la patronal, los jueces, el gobernador, los ministros, siguen cobrando los sueldos. Y los empleados. Todo el mundo cobra el sueldo. Acá llega a fin de mes, poco, mucho, esto, qué sé yo, depende del lado que lo miremos, cobra muy poco el empleado judicial o cobra mucho, qué sé yo. Depende de quién lo mire. Por eso digo, depende de quién lo mire, ¿no es cierto? Doctor, ¿y hay una incapacidad del Superior Tribunal en este momento en ponerle un coto a esta situación? El Superior está atado de pie y mano porque quien le rige el presupuesto es la Cámara de Diputados a través del presupuesto de la provincia. Entonces, el Superior en realidad... Pero es responsabilidad del Superior poder gestionar esto también. Y por supuesto. Bueno, ¿qué grado de gestión está haciendo el Superior? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué no fuerza? No sabemos, digamos. Yo, por lo menos, no me consta. Pero, por eso vuelvo a repetir, esto habría que tener en el Superior está la responsabilidad de gestionar. Bueno, lo gestionó bien, lo gestionó mal, bueno, no sé. Pero quien debe asignar los fondos es el... El ejecutivo. El ejecutivo. Y por el otro lado, uno dice debe asignar los fondos. Bueno, en la medida que corresponda también porque... ¿El paro no complica a los jueces? Por supuesto, para nada. Digamos, los complica en el deber de servicio de justicia que ellos deben prestar. Pero no los complica personalmente porque cada uno cobra su sueldo. El que está haciendo el paro y el que no está haciendo el paro, el sueldo a fin de mes llega y lo cobra. ¿No es cierto? Y el justiciable está en una situación realmente cada vez más grave. Y quien presta el servicio al justiciable, quien opera en la justicia, los abogados, estamos cada día peor, digamos. ¿Algún punto los abogados deberían plantarse también en este tipo de cuestiones? Yo creo que sí, por supuesto. Yo creo que sí, por supuesto.